Lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les digo. Continuando con el mañanero y estando al día con lo que la eventualidad que se avecina para nuestro país, aquí tenemos a la autoridad correcta para hablarnos de lo que podemos vivir y cómo nos podemos cuidar. Aquí tenemos a don Juan Sala, director de la defensa civil. ¡Aplauso! ¡Un héroe de la patria! Un héroe de la patria. Los héroes naranjas. Para que sepa. Adelante, ¿cómo está usted don Juan? Bueno, muchas gracias por el aplauso, pero quiero ese aplauso entenderlo y ese grito de héroes a hombres y mujeres que están desde anoche en la calle. Son otros voluntarios, son los verdaderos héroes. Para ellos, un gran aplauso. ¡Aplauso! Ayer en la mañana estaban ya ansiosos. Decirle que defensa civil y este grupo de hombres y mujeres, de una tradición, decía fuera de cámara, digamos que es de la más hermosa que tiene el país. Son personas que pasan su vida poniendo lo mejor que tiene un ser humano, que es la solidaridad al servicio. Hoy, que mucha gente está temerosa, ellos están felices y alegres porque van a salir a la calle. Y pareciera una contradicción de vida en un mundo tan complejo. Hombres y mujeres hoy estén buscando un paraguas para ir a la estación de defensa civil. Estamos hablando de defensa civil, tiene presencia entre 148 estaciones en todo el país. Tenemos un director en cada provincia y en este momento más de 3.000 voluntarios ya confirmados están en esas estaciones prestos a servir. Desde ayer, en toda la Franja Sur, a partir del boletín que declara en alerta amarilla y roja, esa Franja Costera Sur teníamos apostado a más de 1.800 voluntarios. Que llegaron, como decía Bolli, llegaron sin que lo llamaran. Esa es una tradición que el país debe entender que tienen defensa civil un aliado fundamental. Que esa es la verdadera esencia del ser humano, del dominicano. Los dominicanos somos unidos en la desgracia y estamos siempre prestos a servir y ayudar a nuestros compatriotas. Eso de verdad que es digno de admiración. ¿Qué se sabe de Franklin? ¿Qué es lo último que usted puede informarnos? Sí, la última información es sobre las 4 de la mañana. La trayectoria un poco errática giró, digamos que antes de lo previsto. Se entendía que iba a girar en la parte, entrando a la isla por la parte de Barahona. Eso implica que pudiera entrar al país, al territorio nacional, ya muy próximo a San Cristóbal, al Gran Santo Domingo. Y para nosotros entonces eso implica mayor atención porque el nivel de población es mucho más alto que la parte sur donde iba a entrar en principio. Pero ya Defensa Civil activó su plan. Como toda la franja sur-costera estaba en alerta roja, nuestros directores provinciales fueron convocados de manera virtual. Y preposicionamos equipos. Estamos hablando de técnicos en rescate, en este caso personas con capacidad de poder manejar una motosierra. Para poder quitar un árbol cuando se cae. Estamos trabajando con personas que son expertos en manejo de albergues. Ya los albergues están publicados, un código QR, para que usted si va... Póngalo ahí en pantalla. Por si alguien ve el video, si alguien ve el video, yo le decía que tal vez el que está viendo el video puede decirle a alguien dónde está el albergue o visitar un albergue. Porque nuestra audiencia, don Juan, le gusta cooperar. Entonces, una de las maneras de cooperar es usted viendo un albergue que le quede cerca de su casa y visitarlo. Porque es posible que haya una familia que necesite una manta o un chocolatito caliente. Sí, sí es correcto. Es una expresión del dominicano. Entonces nosotros en ese sentido ya los albergues empezaron a ser, digamos, digamos que habilitado ya el brazo social del gobierno, el plan social de la presidencia empezó a movilizar raciones secas, colchones, ya los comedores económicos próximos a esas zonas que son de altas vulnerabilidades, ya se están habilitando las cocinas. Y eso implica que cuando la población que vive en esos espacios ve que hay una actividad del gobierno, entonces es mucho más fácil ir a los albergues porque ya sabe que no va a llegar en seco. Algo va a encontrar ahí. Y eso es importante y nos ha permitido entonces, además que nosotros nos hacemos acompañar de los líderes comunitarios. Sí, así es. Bueno, Correa es un líder en su barrio. Hablamos con Correa. Correa, acompáñenlo. Doña Lola, su familia tienen que salir. Ayúdenlo a salir. Exacto. Habla con ella, que ella a ti te va a abrir. Exacto. Esa es la labor de prevención. Nosotros entonces con los pastores de la iglesia siempre nos hacemos acompañar porque la población es muy temerosa. Entonces el ejército, las Fuerzas Armadas nos apoya garantizando que entonces no se produzcan saqueos, robo, porque también hay una parte que pierde la sensibilidad. Sí, del pedazo, porque nadie de los minas fue para Villaconsuelo a robar. No, ni de Villaconsuelo va para Cristo Rey. El de Villaconsuelo es por ahí que sabe dónde meterse. Él sabe cuál es su circuncrición, sí. Sabe cuál es su zona. En ese sentido, esa solidaridad de los líderes comunitarios no permite a nosotros llegar. Anoche estuvimos trabajando en alguna zona acá con el Perifoneo, informando porque la labor de nosotros es previo. Una vez tenemos el fenómeno, ya lo que hay que hacer es... Preventivo. ...resguardarse. Sí, de forma preventiva. Es lo más importante. Por cierto, si algún oyente de nosotros tiene algún megáfono, hágamelo llegar. Yo conozco un par de amigos de la defensa que lo agradecerán. Gracias, Bolívar. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que los megáfonos son importantes. La mayoría de nosotros tiene conocimiento de esto que le voy a preguntar, pero hay mucha gente que no. Ya con esto que usted informa en la capital, nosotros tenemos zonas que son muy vulnerables. Pero si usted pudiera enumerarnos las más críticas de la capital, que lamentablemente se verán afectadas por la localización donde están, porque ya es tradición, porque la gente la saca y vuelven otra vez. ¿Usted podría enumerarnos cuáles son? Sí, correcto. Pero ustedes saben que toda la franja, toda la ribera de los ríos, en este caso, para nosotros son la mayor preocupación. Primero, por las aguas que caen y sobre todo las aguas que vienen de los amas. Eso implica que cuando tú combinas eso con posibilidad de basura acumulada, ya tú tienes situaciones de inundaciones. Entonces, esa franja de toda la margen de los ríos, tanto de la parte oriental como de acá, de la capital del país, nosotros estamos trabajando en la prevención. La población sabe, de hecho hay personas que ustedes van a su casa y tienen una rayita que te dicen, yo salgo de aquí y cuando el agua llegue ahí. Entonces, ya esa tradición, nosotros entonces, nuestros jóvenes que son parte de esas estaciones, hablan y les convence. Pero cuando ellos ven el Estado, ven a Defensa Civil, ven la movilidad que se produce alrededor de los albergues que están cocinando, que están movilizando. Entonces, la población entiende y sobre todo que hablamos con los líderes comunitarios y con los muchachos del barrio que saben que en esa casa vive doña Lola, que vive sola con su niño. Entonces, creamos una cadena de solidaridad y de respeto. Eso lo viví en Crito Rey, donde, en hecho, decían, mire, tranquilo, director, aquí no pasa nada, nosotros tenemos todo bajo control. Eso es importante porque son líderes comunitarios que están ahí y entonces ese liderazgo también se utiliza en este momento de tragedia. Y el dominicano es solidario, creo que sí. En la Ciénaga, que está bastante expuesta también, son lugares que son importantes, que a tiempo se recojan y que se dejen guiar por las autoridades. Juan, actualmente, actualmente, ahora, ¿cuál es el mapa de alerta para nuestras provincias y ciudades principalmente? ¿Cuál es? Sí, el que se mantenía, que no se ha modificado, recuerden, eran 14 provincias en rojo. En rojo implica que hay que empezar a movilizar personas porque pase lo que pase, hay que movilizarla, se van a inundar. Es por la cantidad de lluvia que se ha establecido que puede caer, los milímetros, que es la medida que tenemos para medirla. Entonces, era, hasta que no se modifique esto, toda la franja sur costera de la isla, 14 provincias, son las que hay que prestarle mayor atención. Pero en provincias como la de El Nagüero, también hay que prestarle atención porque al salir este fenómeno, como se proyecta, la cola trae mucha agua y pudiera entonces crear afectaciones en esa franja. O sea que eso se va a movilizar. Es como un tablero dinámico. Ay, muy cerca de la costa. ¿Cuál es, científicamente, porque uno deduce, bueno, que viene lento y eso porque se va a estacionar y va a llover mucho. ¿Cuál es la realidad científica del hecho de que, bueno, va a ser lento, viene lento y no tiene tanta velocidad? ¿Cuál es la peligrosidad que eso implica? Mira, los expertos en meteorología, que es una ciencia de probabilidades, establecen varios factores. Aquí se mide la velocidad de los vientos que tiene el fenómeno porque eso se va a afectar, te va a tumbar árboles, te va a llevar casas de zinc, va a afectar. Y el oleaje que puede generar en las costas. Pero también para nosotros como media isla y por los niveles de vulnerabilidad que no hemos resuelto, es decir, aquí llueve 15 minutos, hay zonas que se inundan. Es increíble. Entonces, la cantidad de agua que puede traer un fenómeno sí nos preocupa. Y se está estableciendo la cantidad de agua es muy alta. Es decir, los elementos que componen este fenómeno para nosotros nos preocupa. Que es la amplitud del fenómeno, es decir, el radio, el radio que se va a mover y la cantidad de agua que va a encontrar entonces alrededor de este fenómeno. Son para nosotros, pero lo más importante es que el fenómeno viene muy lento. Esa lentitud implica que no es lo mismo que yo paso con una cubeta perforada y pongo el ejemplo porque esto es radio, ¿verdad? La paso, fue rápido, que paso lento y voy dejando que caiga el agua. Eso para nosotros nos preocupa y esperemos entonces que este fenómeno pierda fuerza en términos de cantidad de agua. Eso habría que explicarlo como si fuese un niño de 5 años. Sí, sí, hay que hacerlo. Hay personas que entienden que viene lento y que no va a pasar nada porque lento. Por eso grafiqué el hecho de que tiene una cubeta, entonces tiene mucha agua. Si pasa rápido, el efecto es menos. Si pasa lento, me va a inundar más áreas. Nosotros estamos trabajando para el peor escenario, pero con la confianza y guiado de que la mano piadosa del Señor va a ayudarnos y va a mitigar esto que pareciera un fenómeno que pudiera impactarnos de manera muy agresiva. Se habló que las lluvias llegarían fuertes cerca de 2, 3 de la tarde. Con el mapa cambiado a esta hora, a las 8 y 30 de la mañana. ¿A qué hora sería? Porque declararon feriado, no, perdonen, no laborable al mediodía, que se entendía que entre 2, 2 y media era que iba a empezar las lluvias fuertes. ¿Hay algún cambio? Hay que esperar el boletín. Recuerden que la información que tengo es una información privilegiada que ya en la madrugada empezó a girar. Y aprovecho este medio para hacerlo. Pero el organismo técnico-científico, que es meteorología, va a informar entonces cuál es la situación del fenómeno. ¿Qué es importante la población? Estamos trabajando para el peor escenario. Que la población esté atento, que no tiene que hacer nada en la calle. Al mediodía, recójase. Vaya a su casa, póngase a jugar dominos y está tranquilo. Descubra a su familia. Exacto, a su familia. Aquel que vive en zona vulnerable y que sabe que tiene un primo, un amigo y que lo puede recibir. Que se movilice a tiempo porque lo peor es cuando la población toma la decisión a última hora de movilizarse. Ahí viene el riesgo, ahí viene el peligro. Las inundaciones, árbol que se cae, cables eléctricos. Entonces, la llamada sigue siendo que le hagan, que le presten atención a los llamados que nosotros hacemos ustedes en los medios. Con tiempo, porque ya una vez con el fenómeno, a esa hora, cuatro o cinco de la tarde, sería prácticamente difícil movilizar a la persona. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos a mantenernos vigilantes y atentos a las informaciones oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando el Mañanero Original. El Original.